Hola, aquí JP, y esto es el mensaje del día. En nuestro video de ayer, en donde recomendamos algunos juegos de 16 beats, Ponto nos envió este mensaje, nos dice Acá dejo el nombre completo del juego que recomendó el Chin. Kaizou Chouhinshu Vivimant 3 y Kaino Princess. Muchas gracias por ahorrarme escribir eso, Ponto. Vamos con el programa. Hola, chiquillos, y bienvenidos a una nueva emisión de A Esta Hora. Señonea. ¿Qué tal? Bueno, chiquillos, estamos días viernes, ya el último día de la semana, un relajo. Recuerden que mañana tenemos el especial mensual en vivo del podcast A Esta Hora de Señonea y estaremos hablando... ¿De qué estaremos hablando, ratoncillo? Yo le digo exactamente ahora, mi querido y jocoso amigo. Estaremos hablando sobre los videojuegos en la televisión, programas de videojuegos que se dieron en televisión, en nuestra televisión chilena. Hermoso. Y también de allá vamos a hablar así quizás de alguna caricatura que hayan transmitido en Chile de videojuegos también, ¿cierto? Una que otra, bueno. Quizás hasta algún spot publicitario que recordemos con cariño. Bueno, pues ya no spoileo más. Bueno, chiquillos, hoy día es viernes y es viernes de gadgets. Y hoy día les traigo otro gadget HDMI. ¿Qué les parece, chiquillos? El HDMI se apodera de las consolas retro. Por supuesto, me parece algo espectacular, güey. Yo creo que el chin se va a mojar con lo que les traigo el día de hoy. Chino, hoy día te traigo adaptador HDMI real para Dreamcast. ¡Oh, la garraja, güey! ¡Qué bacán! ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán por qué digo real? Porque ya han habido cables y adaptadores para Dreamcast que te transforman la señal del VGA que tiene Dreamcast, que es buena calidad de imagen, pero es análogo a HDMI. Pero ahí lo que está haciendo es una conversión análogo-digital. No quiero poner móvil técnico, pero en el fondo lo que está haciendo es agarrar la señal que ya está hecha para televisión o monitor antiguo, y lo está adaptando a digital a monitor moderno. ¿Y ya salió a la venta, no? Está en pre-orden. En pre-orden, pero en este intento se encuentra fuera de stock. Pero afirma que tiene un costo de 150 dólares, comparte. ¡Ay, qué caro, güey! Pero se entiende. Pero es que, bueno, estamos viendo aquí una foto del pack. En una plaquita, una plaquita con salida de HMI, que se mete dentro de la consola. Tienes que saber modearla, eso es lo otro. Si no, hay que pagarle a un comparte que te la modee. Y lo que hace es que tú sueldas el cablecito a los chips de la técnica, o sea, al interior, y lo conectas a esta placa y esta placa te la convierte en HMI. O sea, en ningún momento la imagen alcanza a ser análoga. Es 100% digital. ¡Qué cuático, güey! Estás sacando la calidad digital, original, de la técnica. ¡Oh, my God! Qué bacán que hagan todos estos mods, güey, es increíble. No se conoce la consola y todo. O sea, por ejemplo, como lo de sacarle componente a Super Nintendo, o sea, güey, es otra cosa que me sorprende mucho. Sí, es que en ese caso es distinto porque el Super Nintendo tiene esa salida. Tiene salida RGB y lo que hace el actor es convertir la salida RGB en componente. Bueno, bueno, ya sea un detalle técnico, quizás lo hablemos otro día. Aquí lo que está haciendo es como el mod de NES. Le está sacando una cosa digital de la fuente, digamos, del chip que generan los gráficos. Bueno, y esto... ¿Cuál fue el mod que tú hiciste del NES? No me acuerdo. No me acuerdo del NES RGB, hice yo. Pero también hay un mod que es el... Es un HDMI... HDMI también, no me acuerdo el nombre, pero se llama HDMI. Qué locura. Y también es una locura, chiquillos. Es una locura. Bueno, y ahora estamos viendo imágenes de cómo se ve, ¿eh? Se ve muy lindo todos los jueguitos. Bueno, aquí también la gracia que tiene es que te mantiene la relación de aspecto. El aspecto ha hecho que por lo general los otros tienen problemas. Te dejan la imagen más ancha, más angosta. O sea, este respeta a todos, chiquillos, y es impecable. O sea, yo creo que es la forma definitiva, totalmente definitiva, de ver cómo te brincas. Y te permite exportar la imagen en el HDMI a 480p, que es lo normal. O también te lo puedes escalar a 1080p, a 960p. O sea, las hace todas esta plaquita. Y como les digo, en este contante no se cuenta en stock, pero ya estará en stock. Les voy a poner quizá el link de la página donde lo venden en los comentarios, chiquillos destacados. Y eso, pues, chiquillos. Bueno, aquí estamos mostrando un video de la instalación también. Hemos estado viendo. Y de la calidad increíble que quedan los juegos de Dreamcast en HM. Eso sí, no es tan destacable como el de Gamecube. Porque el Dreamcast de por sí ya tiene una salida mejor que la de Gamecube. Sí, pues, odio. Pero, bueno, esa es la gadget que les traigo de hoy. Espero que lo disfruten, chiquillos, y lo puedan utilizar. Y si alguno lo ha utilizado, por favor, comente. Ahora, ¿qué jueguitos, chiquillos, ustedes, vamos a hacer como un mini día jueves aquí, recomendaría a la gente que probaran en esta linda consolita? ¿Por quién quieres partir? ¿Por mí o por el chico? Estamos siempre, un ratosito. Los últimos serán los primeros. Ya. Los últimos en pantalla. Yo tengo dos recomendaciones que hacer. El primero, si es que pueden jugar el port de House of the Dead para Dreamcast, que es muy bueno, muy recomendable de House of the Dead 2. Uy, yo jugaba eso en los arcades de Akati Kiki. El port es muy bueno, muy bacán. El único detalle es que se juega, o sea, si no tienen la light dance para Dreamcast, tendrán que jugarlo con el mouse. Debo que con el stick, pero se ve, el juego es espectacular, güey. Es un calco, un calco. Y de hecho tiene un par de mejoras, que lo hace ser una maravilla de juego, güey, increíble. Y mi otro juego es, que recomiendo también, es el Canon Spike, o más conocido en Japón como Ganser. Que juego, o ese juego es muy bueno, güey. Sí. Los niños se están bajando. Este juego tiene una... Es prácticamente el resultado de la relación, de la buena relación que tuvo mucho tiempo Capcom con Saikyo. Y crearon este juego donde tú, es como la gente que es más vieja, me está escuchando en estos momentos. Le deberá recordar un poco a Shock Troopers, a Shock Troopers 2 en específico. El juego es un run and gun, de vista de arriba, donde tú puedes jugar con varios personajes del universo de Capcom. Entre ellos puedes jugar con Kami, con Charlie, puedes jugar con... Megaman. Con Megaman, puedes jugar con Sheeva, puedes jugar con Arthur, puedes usarle boleta. Y aquí hay un pequeño detallito. Hay un personaje que se llama Manuel. Este personaje, es una waifu nueva que aparece, que realmente es el rediseño de Lin Kurosawa de Alien vs Depredador. En el juego de Alien vs Depredador de Capcom, ellos tuvieron problemas con todo, porque obviamente... El Oni... Derecho, ¿no? Sí, por derecho de doctor, excepto con Lin Kurosawa, que ese personaje fue inventado para el juego. Y como ellos, la monita se podía perder en los derechos de ese juego, ellos tomaron a Lin, la rediseñaron y crearon a Manuel. Y tú podías jugar con ella en el Gunspy y tiene rivalidad con Kami. Así que, esa es mi recomendación. Pruebenlo, chiquillos, no se van a arrepentir, es un juegazo. Chin, weón. ¿Usted qué nos tiene? Yo recomiendo un juego también de Saikyo, que fue distribuido por Capcom en Dreamcast and Prestition 2, que es el Gumbertoss. ¡Oh, un juego bueno, buenísimo! Bueno, un juego muy bueno, y si quieren jugar el Gumbertoss, el primer Gumbertoss está en Sega Saturn, un juego de la raja, bueno. Bueno, originalmente es juego de arcade, un shoot'em up muy entretenido, de hecho en el Gumbertoss, si no me equivoco, puede jugar con Morrigan, ¿cierto? Sí. Sí, es muy, muy bueno el juego. A mí me encanta, de hecho yo lo tengo pirata, eso sí, pero toda la vida lo tenía una copia paraguaya, así no me equivoco. ¡No me equivoco! Excelente. Bueno, chiquillos, yo solamente puedo recomendar el único juego que he jugado en Dreamcast, creo mí. Quizá he jugado unos más, pero no me acuerdo. Pero el que recuerdo concientemente haber jugado que es Stupid Invaders, que es una aventura gráfica bien estúpida, bien difícil. Que bueno, si les gusta el género, quizás lo puedan disfrutar. Aventuras gráficas difíciles van de la mano, pú. Claro, no, pú, no hay que comparar. Hay aventuras gráficas difíciles y aventuras gráficas fáciles, créeme. No, claro. Créeme que sí. Ya, chiquillos, los vamos a dejar hasta aquí porque se nos va a pasar el tiempo, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna experiencia o saben de alguien que se ha instalado este mod que se llama DC HDMI, no se me van a olvidar. O sea, Dreamcast HDMI. Lo escriban en los comentarios, ¿ya? Que les vaya bonito. Nos estaremos viendo mañana, chiquillos. Yo calculo que tipo 21 horas, ojalá mi internet se la pueda, para el podcast mensual en vivo con invitados, ¿ya? Ya. Que les vayan, chiquillos, recuerden dejar su like regalón y escribir mensaje a cuculichao.com, un poco de like. Chau, chau. Chau, chau, chicos. Buenas, llegaste hasta el final del video, recuerda poner like y compartir nuestro contenido. Nos vemos a la próxima, gracias por mirar. Chau. Ah, buenas, y estas son las tarjetas finales. Si quieres puedes hacer click en alguna y te llevará algún video para seguir conociendo más contenido de nuestro canal. O si no, haz click en nuestro logo y suscríbete.